...de la mañana. Bueno, yo les decía que estaba Santiago Cruz, este espectacular artista colombiano con una trayectoria muy, pero muy interesante. Pero tiene un dato que se les ha escapado a los biógrafos, inclusive a los críticos. Es un dato muy, pero muy importante. Muy finito. Es su fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento de Santiago es la fecha donde nacen los grandes cantantes. No me digas. Yo nací un primero de febrero y él un primero de febrero. Muy bien. Bueno, Santiago, el gusto de recibirte. ¿Cómo estás? Buen día. Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes en Córdoba. Y bueno, sí, el primero de febrero es una fecha... Es una fecha importantísima. Importantísima, sin duda alguna. Bueno, yo sé que a las personas no nos gusta hablar de uno porque por ahí se pone incómodo. Pero está bueno como carta de presentación para que la gente conozca tu trayectoria. O sea, tenés discos de oro, discos de platino, has sido nombrado por organismos internacionales como embajador. En fin, hay una trayectoria muy grande. ¿A qué edad empezaste con esto? Yo empecé hace muchísimos años, como desde los 17 años en esto de la música. Pero recién fue hasta el 2003 que lancé mi primer disco, de forma independiente, los dos primeros álbumes. Y luego en el 2009 llegué a Sony Music y ya llevo... Este es mi tercer álbum con ellos. ¿Y cuántos discos de oro y de platino tenés? Varios de los últimos tres álbumes en Colombia fueron platino, oro y platino. En Venezuela también oro y platino. Y en estos tiempos que la gente saque dinero de su bolsillo para comprar un disco, es un álbum enorme, creo. ¿Y dónde te ubicarías? ¿En el pop latino, pop? Ya tantas calificaciones. ¿Cómo te canta autor? Sí, porque el pop es tan amplio, ¿no? Yo, no sé, canciones sentimentales, reflexivas. Igual cada uno la guarda donde la quiera guardar. En el cajón que quiera. Exactamente. Donde le quede más cómodo. Exactamente. Santiago, y en este disco que se llama Estar Vivo, ¿las canciones las compusiste vos? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la impronta del disco? Sí, yo soy cantautor y he querido llevar toda mi carrera de esta forma en mis discos. Estar Vivo son vivencias propias, es mi punto de vista de distintos temas. Creo que es lo que un cantautor hace, muestra su punto de vista, tratando de evitar de la manera más exitosa posible los lugares comunes en ese punto de vista y es lo que trato de hacer en mis canciones. ¿Cómo va a ser el show de esta noche? El show de esta noche es un formato acústico, exactamente. Vamos a hacer cuatro músicos en el escenario, un cajón, un piano, otra guitarra y yo. Tratando de conectar con la gente, que es lo que busca uno cada noche, que ese diálogo que representa cada concierto sea fluido y que nos retroalimentemos y sea una noche linda. Está bueno. ¿Y qué vas a cantar ahora? ¿Qué trajiste? ¿Qué elegiste? Voy a hacer una canción de equilibrio que se llama Aquí me tienes. Aquí me tienes. Bueno, anticipo del show de esta noche en el escenario de nuestro programa Santiago Cruz. Gracias. Te tenía Te tenía tan cerca que podía Rosarte el aliento yo sabía Que era hora o nunca Como siempre Como ya es costumbre simplemente Te aleje de mí sin responderte Todas tus preguntas Si aún no es tarde Aquí me tienes Aquí me tienes No me voy para ninguna parte Si me permites Y si quieres escucharme Ya aprendí que en esta historia no hay lugar para cobarde Si aún es tarde Sé que no es fácil Sé que hay camino por delante Sé también que en esta historia no hay lugar para cobarde Lentamente Y volví a esa noche de septiembre Visite mi tumba No hay un día Que no vuelva a ver tu despedida Tu expresión perdida no se olvida Siempre haya quien busca Si aún no es tarde Aquí me tienes No me voy para ninguna parte Si me permites Y si quieres escucharme Ya aprendí que en esta historia No hay lugar para cobarde Si aún no es tarde Si aún tienes fuerzas Y esto fue un punto y aparte Sé que no es fácil Sé que camino por delante Sé también que en esta historia No hay lugar para cobardes No hay lugar para cobardes No hay lugar para cobardes Te tenía Muy bien, muy lindo Bueno, muchas gracias Santiago Que sea con suerte Que sea con suerte Te esperamos en la vuelta En la próxima Próximo tour Aquí estaremos Bueno, muchas gracias Suerte, muy amable Gracias